Keith Richards, nacido el 18 de diciembre de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra, es un músico, cantante y compositor legendario, mejor conocido como cofundador, guitarrista, vocalista secundario y coautor principal de los Rolling Stones. Su asociación con Mick Jagger ha sido una de las más exitosas en la historia del rock, contribuyendo significativamente al estatus icónico de la banda en el rock and roll. La carrera musical de Richards comenzó a principios de la década de 1960 cuando él y Mick Jagger, amigos de la infancia, se reconectaron y descubrieron una pasión mutua por el blues y el rock and roll. Esto llevó a la formación de los Rolling Stones en 1962. El trabajo de guitarra de Richards, fuertemente influenciado por Chuck Berry y Maddie Waters, se convirtió en la columna vertebral del sonido de los Rolling Stones, conocidos por su rock innovador y valiente basado en el blues. Richards es conocido por su distintivo estilo de tocar la guitarra, caracterizado por el uso de afinaciones abiertas y riffs agresivos y contundentes. Su capacidad para mezclar diferentes géneros musicales, desde rock y blues hasta country y reggae, lo ha convertido en una figura versátil e influyente en el mundo de la música. Más allá de su musicalidad, la asociación de Richards como compositor con Mick Jagger produjo algunos de los éxitos más duraderos de la historia del rock, incluidos I Can't Get No, Satisfaction, Jumping Jack Flash, Paint It Black y Dame Refugio, entre otros. Su voz cruda y cruda también añadió un sabor único a la música de la banda, particularmente en las pistas en las que asumió la voz principal. La personalidad pública de Richards, marcada por su actitud rebelde, apariencia distintiva y notorios incidentes relacionados con las drogas en las décadas de 1960 y 1970, contribuyó a su estatus legendario en la tradición del rock and roll. A pesar de su tumultuoso estilo de vida, su dedicación a la música se ha mantenido constante. Además de su trabajo con los Rolling Stones, Richards ha lanzado álbumes en solitario, incluidos Tok is Chip, 1988, y Main Offender, 1992, mostrando su rango musical y sus habilidades para escribir canciones fuera del contexto de la banda. Las contribuciones de Richards a la música han sido reconocidas con numerosos premios y honores, incluida la incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Rolling Stones en 1989. Su influencia en la guitarra, la composición y la música rock en general es inconmensurable, convirtiéndolo en una figura fundamental en la historia del género. Su vida y obra han sido documentadas en varias biografías, incluida su propia autobiografía, Life, 2010, que ofrece una mirada en profundidad a su carrera, vida personal y la evolución de la música rock and roll a través de sus ojos. Keith Richards sigue siendo un icono perdurable en la industria musical, célebre por su genio musical y sus contribuciones a una de las bandas más exitosas en la historia del rock and roll.